Te doy que cantando, te doy que depender Volverías al mundo, volverías porque no quieres perderme Te doy que cantando, te doy que depender Y que si mis besos no puedas empezar otra mañana Y sacarme de tu libro y de mi mente Te doy que cantando, te doy que depender Volverías conmigo, volverías porque no quieres perderme Te doy que cantando, te doy que depender Y que si mis besos no puedas empezar otra mañana Y sacarme de tu libro y de mi mente Te doy que cantando, te doy que depender Y que si mis besos no puedas empezar otra mañana Y que si mis besos no puedas empezar otra mañana